en esta ocasión le voy a hacer unos una carne de res en milanesa con nopal primero tengo que cocer los nopales porque están muy ligosos miren cómo están y no me gustan como quedan cuando ya nos ponen la comida uno por eso los tengo que coser primero ahorita les voy a enseñar nomás los paso tantito en el agua caliente con y les pongo sale y les pongo un pedazo de cebolla también aquí tengo el agua hirviendo ya y voy a poner a coser los nopales después los tengo que dejar que se enfríen y ponerlos ya cuando ya tengo cortada la carne y ahorita les enseño cómo voy a hacer la carne es milanesa está muy delgadita a mí me gusta guisarla con con ajo y ahorita les enseño cómo lo hago le voy a poner también un pedazo de cebolla y también le voy a poner sal no mucha sal yo pienso que es como media cucharada así y ya luego cuando ya estén ya les enseño aquí en el sartén aquí en donde voy a hacer la carne hoy voy a usar aceite de aguacate muy poquito no se usa mucho mí así está bien y también le pico uno aquí tengo los ojos que lo voy a poner a la carne y luego los cortó en en pedacitos estos ajos los pongo les da le da mucho sabor a la carne se lo recomiendo y le pongo así y luego lo echo en el aceite aquí tengo el aceite ya caliente y ahora le voy a poner esto fueron como unos cuatro ajos picados no le tengan miedo al ajo que esto le da mucho sabor a toda la comida y esto lo voy a dejar que esté fría y que esté bien doradito para poder poner a poner la carne esta es la carne de res que voy a hacer miren es milanesa está muy delgadita está así la pedí en la canicería y la voy a cortar en pedacitos pedacitos muy chiquitos para luego ponerlo en la sartén y freírlo con todos y los ajos mira aquí lo estoy cortando en pedacitos muy chiquitos también la puede pedir en la camisería uno así picada así se la vende pero a mí me gusta hacerlo así no está muy difícil no está muy dura la carne está muy blandita miren cómo queda están también la pueden poner en el congelador y queda poquita congelada y es más fácil para cortar la carne es una idea que les doy porque los taqueros así hacen los que venden tacos y hacen para cortar la carne la meten en el congelador y la dejan un buen rato allí como una hora creo para poderla cortar y es más fácil para hacer los tacos después ya que está cortada miren ya la corte toda ahorita lo que voy a hacer ponerle en la cacerola la maganad me ¡Suscríbete al canal! También cuando duran los ajos también los pueden sacar si gustan. A la persona que no le gusta el ajo, pero yo se los dejo siempre a la carne porque me gusta mucho el ajo en la comida. Pero si se los sacan siempre le queda el sabor a ajo. También le voy a poner cebolla picada. Y unos, se me rompió el guante, unos mushrooms en ingleses, son hongos en español. También cortaditos y ahorita los voy a cortar para ponérselos. Le estoy poniendo un pedazo de cebolla morada. Picada. Para que le dé un poco de sabor, para que le dé más sabor a la carne. Le voy a poner nomás como unos cuatro, porque también le tengo que poner los nopales. Aquí tengo ya los nopales cocidos. No más le voy a quitar toda el agua que tiene. Está un poco... No, son muchos, son poquitos mí. No les puse mucho. Miren, ya le puse los nopales. Ahora lo que le voy a poner es media cucharada de perejil seco. También le voy a poner pimienta con limón para el sabor. Esto era una cucharada. Y ahora lo voy a revolver para que el sabor quede en toda la carne. Que queda muy jugosita, muy buena. Un sabor muy bueno que le da. Es el ajo, ¿eh? El ajo le da un sabor exquisito a la carne. A cualquier carne, a cualquier comida que le quieran echar gajos. Como les dije la primera vez que... Ya se lo dije como tres veces quizás, pero... Como siempre uso ajo, queda muy bueno esto. Miren cómo quedó la carne. Quedó con mucho jugo, miren. También le pueden poner tomate licuado. Una salsita. Y aquí están los nopales, miren. Y quedó de buen sabor, ¿eh? Y ahorita vamos a agarrar un poquito en un plato. Para probarlo como quedó. Miren. Bueno, y hasta aquí el video. Y espero les haya gustado. Y espero que se suscriban a mi canal. Y los vemos hasta la próxima. Bye.